Hola, hacedor de pan. A mi masa madre le salió un líquido arriba. ¿Qué hago? Gracias, jejeje. Hola, Matías. Tu pregunta es muy común. De hecho, a algunas masas madres olvidadas mías también le ha salido ese líquido encima. Esto aquí se debe a que tu masa madre o tu cultivo no está fresco, se le ha acabado el alimento y es sinónimo de sobrefermentación. De hecho, vamos a ver el olor que tiene. Acetona pura. Pero no todo está perdido, se puede salvar y lo vamos a hacer con los siguientes pasos. Primero, botar el líquido que está arriba. Segundo, mandárselo a tu peor enemigo. Tercero, descartar alrededor del 90% de la masa madre que queda. Esto sí que no hay mucho que hacer. En todo caso, es agua con harina. Pueden ponerlo sobre un poco de papel absorbente y se puede ir al computaje. Ahora que nos queda un 10% de lo que teníamos, viene nuestro cuarto paso, que es agregar en partes iguales harina y agua. Revolvemos con una cuchara. Repite este paso durante los siguientes dos días y tendrás nuevamente a tu masa madre completamente burlujiente. Y no te olvides nunca de darle calorcito.